¿Cómo arreglar un taladro atornillador inalámbrico? Dale un like y suscríbete a mi canal. Y no te olvides de activar la campana que aparece al lado inferior derecho del título del video. En este caso ya lo tenemos cargado al 100%. Como vemos el interruptor no responde. Materiales. Una brocha, un estilete, desarmadores de todo tipo, su respectivo cargador, cotonetes y una lija. En este caso es de la marca Bosch y es profesional. La entrada de corriente es de 100 a 240 voltios de corriente alterna. De 50 a 60 hercios y de 22.5 vatios. La salida es 15 voltios de corriente continua. Y nos consume 1,5 amperios. En este caso la parte de afuera del plug sería el negativo. Y la que tenemos dentro sería el positivo. Antes de desarmar el taladro atornillador, hacemos todas las pruebas posibles para detectar si el cargador nos carga bien. Y al multímetro lo ponemos en corriente continua. En este caso en la escala de 20. Anteriormente habíamos mencionado que la parte de afuera era el negativo. Y la de adentro, el positivo. Probamos. Como vemos, nos da una medición correcta. Por lo tanto descartamos el daño en el cargador. Luego conectamos el cargador. Como vemos, nos aparece la carga completa. En este caso nos aparecen 3 LEDs de color verde. Si presionamos de esta manera, no nos funciona. Ya que para funcionar debe estar desconectado el cargador. Como vemos, no responde. Por lo general este tipo de aparatos, muchas veces suele llenarse de polvo. Pero para convencernos al 100%, lo desarmamos. En este caso con el desarmador Torx. Y a los tornillos los colocamos en el orden que los vamos sacando. En lo posible si podemos hacer un dibujo mejor. Para saber exactamente de donde sacamos todos los tornillos y piezas adicionales. En esta parte inclusive, nos quedó muy corto el desarmador. Por eso es importante tener todo tipo de desarmadores. En este caso si los tenemos. Inclusive estos son imantados. Como vemos, tiene una gran cantidad de polvo. A continuación comprobamos el voltaje en el interruptor. Respetando los colores. Como vemos, hasta acá nos llega normalmente la corriente continua. Pero si presionamos aquí, no nos sale voltaje. Por lo general en este tipo de cajas, suele haber falsos contactos. Y por ende, se hacen negros. Y eso permite que no pueda circular electricidad. Lo que debemos hacer es desarmar. O también por causa del polvo, suelen darse estas fallas. A continuación desarmamos. Importante desconectar el cable de alimentación. Luego sacamos el disipador de calor. Después levantamos el circuito con mucho cuidado. Para seguir revisando el resto de contactos. A continuación sacamos el interruptor. Con su respectivo resorte y contactos. A toda la grasa la sacamos por completo. El desorte nos va con estas piezas adicionales. En este sector raspamos las guías. Para poder tener un buen contacto. O lijamos. Y de igual manera debajo del circuito, encontramos esta cantidad de grasa. Una vez que hemos sacado toda la grasa y hemos lijado, comenzamos a armar. Una vez que hemos realizado la limpieza, colocamos el interruptor con su respectivo resorte y contactos. Esta esponja nos sirve de filtro. Esta esponja nos sirve de filtro, para que no ingrese el polvo. Esta base de cobre nos va en esta ubicación. Y dentro nos va el resorte. Como vemos, esta esponja nos va en esta ubicación. Igual esta base del lado izquierdo debe hacer esta función. Este resorte hace contacto con esta base. Y este lado va por esta parte. A continuación colocamos el circuito. Después de eso, colocamos esta otra base plástica. Que nos hace la función de cambiar el giro de rotación. Con estos resortes debemos tener mucho cuidado. De que no salten. Ya que es muy difícil de encontrarlos. Igual esta base nos va en esta ubicación. A este punto, si el disipador del transistor se salió, podemos colocar un poco más. A continuación colocamos la tapa. A continuación colocamos esta placa de aluminio. Que hace la función de enfriar al transistor. Aquí ajustamos bien para que se unan las tres piezas. A este punto podemos probar. Como vemos, nos quedó al cien por ciento. Cambiamos el sentido de rotación. Se recomienda limpiar todo el polvo. Los conductores los metemos bien. Para que no rocen con la tapa principal. Esta tapa la encajamos en los agujeros del circuito. Después colocamos la tapa que protege a los LEDs. De igual forma posicionamos la base de carga. Con todos los cables que tenemos en esta ubicación. A continuación colocamos los respectivos tornillos. Y eso es todo en este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!